Si Ballester asegura que los presupuestos no se cuestionaban y menos si venían de Iñaki Urdangarín, apunta directamente a Jaume Matas, dice que él daba las órdenes y nadie las discutía. Hemos escuchado la declaración de Ballester durante cinco horas, donde ha relatado con detalle cómo se organizaron los negocios con el Instituto NOS. Él es el primer arrepentido del caso y durante todo este tiempo ha estado colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y por eso solo le piden dos años de cárcel. Eso sí, le pone las cosas muy difíciles a Jaume Matas e Iñaki Urdangarín. José Luis Ballester ha recordado que se hizo amigo de Iñaki Urdangarín cuando fueron atletas olímpicos en Seúl 88. Fue Urdangarín quien tiempo después le propuso que hablara con Jaume Matas para que su gobierno patrocinara un equipo ciclista. Recibirían casi dos millones de euros y 300.000 Urdangarín. Todo se acordó tras un partido de pádel en el Palacio de Maribén. Jugaron a pádel y después se fueron a... y después hablaron. Efectivamente. Todo había que hacerlo con la oficina de Urdangarín, aunque por el importe de la operación hubiera que sacarla a concurso público. El objetivo era contratarles, no se dudó en el precio. ¿Contratar a quién? ¿A Iñaki Urdangarín? Por supuesto, y a todo aquello que viniera de él. Ballester ha afirmado que su amigo le usó para conseguir dinero público del gobierno de Baleares. Creo que la palabra probablemente sería utilizado, ¿no? El arrepentido del caso nos ha dicho una y otra vez que Jaume Matas era quien daba las instrucciones de cómo debían hacerse los contratos. No había más cera que la que arde. Y que los acuerdos que se tomaban tenían numerosas irregularidades. Ustedes firmaban en barbecho el 95% de las veces. Porque las decisiones se tomaban y después... Lo que hacía con estas actas era lo que vulgarmente se diría vestir el santo. La presidenta del tribunal ha anunciado que cuando los acusados hayan declarado podrán dejar de ir al juicio. La infanta Cristina será la última en declarar y por tanto la última que se podrá levantar del banquillo.